La necesidad que se evidencia a través de los Varela Leaks, las comunicaciones que tuvo el señor Carles, ministro de mayor confianza del señor Varela, frente a algunos manejos o manipulaciones de organizaciones o asociaciones que se enfrentaron en ese momento al gobierno del señor Varela. Nosotros fuimos dirigentes que nos enfrentamos, siempre defendiendo el derecho de los compañeros de difícil condición laboral y por esa razón fuimos perseguidos por el gobierno de Varela y por esa razón los Varela Leaks reflejan cómo hubo un entendimiento entre los que hoy se dicen ser los dirigentes o la justa directiva de AEVE y que definitivamente se les dio con la complicidad del registro público y el ministerio público la entrada o reconocimiento como secretario de la justa directiva cuando hay un proceso legal en firme que todavía no ha definido la situación de las elecciones en 2018. Hemos sido víctimas de persecución, aquí están mis familiares que el señor Carles estaba también persiguiendo que trabaja en el ministerio de salud para ver cómo buscaban la forma de votarlos del sistema, siendo ellos trabajadores reconocidos y habiéndose ganado ya su vacante de trabajo. Entonces, esto es, la persecución del señor Varela aún reflejada en este gobierno que inicia del señor Varela, con el señor Sánchez usurpando este cargo, entonces es recibido con aplausos y llevando a todos los docentes a esta asamblea para recibir al señor Mito Policio como presidente de la República antes nunca visto en la lucha magisterial. ¿Por qué delitos en el Instituto Pérez? Por calumnia e injuria cuando lo que nosotros hemos denunciado, porque hicimos una denuncia en las redes sociales. ¿Cuáles fueron las denuncias? El señor Sánchez es corrupto. ¿Por qué es corrupto? Porque se tomó las cuentas de Ebe. Día la transparencia, no a la corrupción. Día la transparencia, no a la corrupción. Abajo los usurpadores, abajo. Abajo los políticos corruptos infiltrados en Ebe. Abajo los políticos corruptos infiltrados en Ebe. Abajo, abajo la corrupción, abajo, abajo la corrupción, abajo. En esta tarde nos encontramos aquí en el Ministerio Público, el Sistema Penal Acusatorio, llamado a investigar a las personas que realmente cometan delito en este país. No es un delito el denunciar a quienes usurpa cargos, a quienes con el apoyo de partidos políticos en el poder se toman por la fuerza, organizaciones y cuentas, ilegalidades que en el tiempo se demostrarán. Ese fue nuestro papel. Somos dirigentes magisteriales. Mi persona, Yadira Pino, el profesor Juan José de la Alastra, la compañera Fulvia y todos los que nos encuentran aquí. Hemos sido objeto de persecución por parte del gobierno del señor Varela. Nuestros familiares también hemos sido expulsados de manera ilegal de la Asociación de Educadores Veragüenses y las cuentas y el edificio de la organización fueron tomados por la fuerza. El Ministerio Público está llamado a investigar los recursos que nosotros hemos interpuesto para demostrar que son corruptos el señor Luis Sánchez y todo ese grupo que se tomó a EVE, siguen el sueño eterno, no llevan la celeridad que sí llevan los recursos que ellos han interpuesto contra nosotros por denunciar la verdad. Nunca nos hemos callado. Siempre hemos denunciado a presidentes, diputados, ministros y altos funcionarios en todos los gobiernos que han cometido dolo, que han cometido corrupción contra el patrimonio del Estado. No nos vamos a callar mientras haya corrupción en nuestra organización. Eso es lo que hemos hecho. Eso y por eso es que nos persigue el Ministerio Público y por eso es que el registro público se prestó para todo esto. Para callar a la dirigencia que se atreve a denunciar a cualquiera que comete corrupción. Y por eso hoy alzamos la voz más que nunca. Y pueden ponerlo las querellas que sean, pero nuestra voz no la van a callar. Vamos a seguir combatiendo la corrupción y vamos a seguir luchando por la transparencia. ¡Sí a la transparencia! ¡No a la corrupción! ¡Sí a la transparencia! ¡No a la corrupción! ¡Justicia selectiva! ¡No a la corrupción! ¡Justicia selectiva! ¡No a la justicia! También queremos hacer la denuncia del uso de la administración de justicia para perseguir a dirigentes sindicales, dirigentes del gremio magisterial en Panamá. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido al Estado panameño el utilizar delitos como calumnia e injuria para perseguir a activistas de derechos humanos como la profesora Yadira Pino, como el profesor Juan José de la Latra, como la profesora Fulvia Álvarez. ¡Gracias!